Gabrioto de Morena para hablar a favor. Presidente y compañeros de la Mesa Directiva, compañeros diputados y senadores de esta permanente, esta mi primera intervención como senador de la República, para mí es muy importante hablar a favor de este tema, del combate a la corrupción y a la impunidad, ya que es un tema prioritario para la Cuarta Transformación y es un tema prioritario para el presidente de la República. La corrupción y la impunidad han sido dos lacras de la política nacional que han lacerado a esta patria. Durante años y años, solapar la corrupción y la impunidad fueron el sello característico de los gobiernos neoliberales, desde presidentes municipales, diputados, senadores, pasando por gobernadores, secretarios de Estado y hasta presidentes de la República. Se enriquecieron, violentando la ley y lo hicieron porque se sintieron intocables. El mandato popular del 2018 es justamente eso, desterrar la impunidad y la corrupción. Y es un mandato no sólo para quienes militamos en la Cuarta Transformación, sino para todos aquellos que tenemos un cargo público o una representación popular. Por eso, lo que hoy nos convoca es de la máxima importancia. Ya pasaron muchos meses desde que presentara la fiscal general de la Ciudad de México, la compañera Ernestina Godoy, a quien desde esta tribuna la reconozco como una servidora pública intachable y como una servidora pública muy valiente y eficiente. Los dos casos de diputados, uno acusado de violar a un menor, no puede ser que después de tres meses alguien que sea acusado de violar a un menor mantenga el fuero. Y otro, se imputa de enriquecimiento ilícito gracias a los cargos públicos que ha desempeñado más de 60 millones de pesos en bienes y cuentas, además de posibles prestanombres que se siguen investigando. Y el caso del fiscal general de Morelos, que en lugar de ayudar a que se imparta justicia en su estado, entorpece precisamente la impartición de justicia. A mis compañeros y compañeras diputadas y senadores de Morena y aliados de la Cuarta Transformación, les pido su voto a favor de este periodo extraordinario para que la Cámara de Diputados se instale en jurado de procedencia para darle trámite a dichos desafueros. No podemos seguir postergando esta decisión, no podemos fallarle al pueblo ni al presidente de la República. Cero impunidad debe ser nuestro sello. A los diputados y senadores de oposición que hoy son minoría y que al serlo ya no pueden detener estos procesos y solapar con su fuero, como lo hicieron sistemáticamente con personajes como Romero de Chams o el Gobern precioso, o diputados y senadores que recibieron dinero a favor de votar por estas y por las iniciativas neoliberales, también les pido su voto a favor y que nos ayuden a que el proceso de transformación y de dignificación de la vida pública del país siga adelante. Diputados y senadores, sería vergonzoso para nosotros que concluyera esta legislatura y que dichos diputados y el fiscal no fueran molestados ni con el pétalo de una rosa. Muchas gracias.